Las inesperadas y feroces críticas de la prensa británica a Kate Middleton tras el anuncio de su recuperación. Desde que Kate Middleton, 42 años, anunció que padecía cáncer y que debía someterse a un tratamiento de quimioterapia, todos esperábamos el día en que diera la noticia contraria. Ese día fue el pasado 9 de septiembre cuando la princesa de Gales compartió un elaborado y precioso vídeo con el que comunicaba estar libre de cáncer. Los análisis no se hicieron esperar, observando cada detalle de esta publicación, desde las palabras hasta los planos y los colores. De hecho, algunos periodistas ya han señalado varios secretos ocultos en este comunicado. Sin embargo, hasta ahora, todas las valoraciones habían sido positivas. Algo que ha cambiado en los últimos días. Dos expertas periodistas de The Guardian han dado su opinión sobre algunos aspectos que no les han gustado sobre el mensaje de la nuera del rey Carlos III y la forma de transmitirlo. La recuperación de Kate es una gran noticia, pero hay que tener cuidado con una visión suave de la vida después de la quimioterapia, se lee en el artículo de Hilarios Borne. La editora de Finanzas y Consumo del citado portal ha querido expresar por qué el vídeo de Kate es, a su parecer, poco realista. Estoy intentando imaginar cómo habría sido una película que anunciara mi recuperación del cáncer. Probablemente se parecería más a un tráiler de una nueva película de zombies que aún anuncio. Probablemente no se parece en nada al vídeo que lanzó la La princesa de Gales para marcar su recuperación del tratamiento, explica Osborne. Hilary Osborne, editora de The Guardian, reflexiona sobre el vídeo de Kate Middleton. Esta periodista ha señalado cómo Middleton ha mostrado una visión dulcificada de todo el proceso, ya que no todas las personas que han padecido cáncer tienen la energía, física o psíquica, de realizar una excursión. En lugar de pasear por los campos de trigo, me ocuparía de un jardín descuidado en el que no había tenido energías para hacer nada durante más de un año. En lugar de apoyarme contemplativamente en un árbol, me apoyaría en una farola de camino al trabajo y soltaría un sollozo silencioso, ha enumerado Hilary. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón, y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero qué voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mí, y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti, y tengo un nuevo amor, porque con tu traición, mataste de mi ilusión, y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón, y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Quiero, que toda tu imagen, se disuelva en el aire, y nunca recordar, lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!